A pensar más con Rosa María Palacios. El presidente Vizcarra podría hacer cuestión de confianza el 29 de septiembre y cierre el Congreso. ¿Qué pasaría con los congresistas si no salen del Congreso? El problema es que tienen que votar la cuestión de confianza. Claro, el tema es el plazo. Te das cuenta, los plazos te vienen encima. Tendrías que hacer la confianza hoy de pedirles que vayan y la voten mañana. Estamos en Semana de Representación. Así, si ustedes no... Convocó a la legislatura extraordinaria. Convocó a la legislatura extraordinaria. O sea, tienes que ser a la bestia. Y el presidente no hace eso. Nunca lo ha hecho. Igual es lo que Kuczynski. Kuczynski debe haber hecho cuestión de confianza con Saavedra. Ya pues, el timing en política es muy importante. Esto el presidente lo tuvo que haber hecho en diciembre, cuando tenía la votación completa. Y ahí sacaba a toda la reforma política. Pero en un todo o nada. ¿Te das cuenta? No en este huichihuachi donde han desnaturalizado todo lo que ha presentado. Dicho sea de paso, después de este Congreso, creo que se impone volver al informe original de la Comisión Cuesta. Porque ahí está parte de la solución final a este problema, ¿no? O sea, eliminar la vacancia por incapacidad moral, acotar el tema del voto de investidura, acotar a qué se da censura o no. Acotar las insistencias del Congreso. En ninguna parte de Latinoamérica y del mundo, la insistencia del Congreso resuelve una observación del Ejecutivo. O sea, hay un montón de cosas que discutir. Pero no se puede discutir cuando no hay voluntad de discutir, pues. Bueno, acá tenemos ya, me dan en la República la información exacta. He dicho que Huancano es 6-7, que es la casa del costado del actual viviente Pedro Pablo Kuczynski y su casa en Sineguía, que son las únicas dos propiedades que tienen el Perú. Y que esto se ha hecho tras un pedido del equipo especial de la Fiscalía Supra Provincial Corporativa Especializada de Delitos de Corrupción. Y el documento lo expide la Corte Superior de Justicia Especializada de Delitos de Crimes Organizados y de Corrupción de Funcionarios. Es presunto delito de lavado de activos. De nuevo, no es por tráfico de influencia. No te podrían sacar esto por tráfico de influencia. De nuevo, acá la gran pelea del doctor Nakazaki, creo que está viendo este caso. Nakazaki es con Kuczynski. Con Kuczynski. Y bueno, parte un mal en algún momento. Es el tema, el tipo penal. Y yo creo que va a tener éxito el doctor. Espero que lo tenga porque en realidad ahí sí hay un error garrafal de la Fiscalía. Tienes que probar lavado y acá lavado no... Ahora, yo creo que en el caso de Kuczynski sí se puede probar lavado. ¿Tú crees? Sí. ¿Cómo? Porque yo creo que... Ella no podía saber ni poder presumir. Joaquín Ramírez. Ah, eso es otra cosa. Ya, pero ese es otro lavado. No, y además hay una cosa grave en el caso de Joaquín Ramírez que ocurrió ese fin de semana. Sí, se murió su juez. Lo han encontrado muerto, ¿no? Así pasa cuando sucede. Así pasa. Pero no nos adelantemos porque no han dicho... No, no, no. Está en investigación. Está en investigación. Así es. Está tranquilo porque todavía no nos adelantemos. No nos adelantemos. No nos adelantemos. Gracias.